El premio Cantábrico Excelente 2019 modelo de negocio es para Candamín. Recoge la distinción doña Lucía Lombardía, responsable de terapias asistidas, y Adrián Paredes, responsable de Educación Canina. Se entrega el premio Pilar Rodríguez, coordinadora del suplemento. El premio Pilar Rodríguez, coordinadora del suplemento. El premio Pilar Rodríguez, coordinadora del suplemento. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, queremos agradecer este reconocimiento, sobre todo, a todas las personas que han confiado en nosotros desde el minuto uno. Porque sin ellos Candamín no existiría realmente. Ellos son los que nos han ido apoyando en todo momento y los que nos han hecho crear esta empresa. Por otro lado, acabáis de ver un vídeo en el que se ve una de las partes muy importantes de la empresa, que es la educación canina. La otra parte que no se puede ver realmente es por privacidad. Al fin y al cabo, nos dedicamos a la educación canina y a las terapias asistidas. ¿Qué es esto de las terapias asistidas? Para los que no suena o no lo conocéis. Realmente, lo que usamos es la rehabilitación con personas. Somos profesionales sanitarios también. Entonces, lo que hacemos es, a través de los perros, trabajamos con personas con y sin diversidad funcional. Ya sean personas con autismo, con daño cerebral, con parálisis, aceptaciones físicas, salud mental, entre otras. Uno de los mejores programas que hemos hecho este año, entre otros, ha sido un programa que ha sido pionero también en España, que ha sido la atención a menores víctimas de violencia de género en acompañamiento a los juzgados. Algo que estamos muy orgullosos de ellos, como el premio que nos estáis dando hoy realmente. Con ello, lo que pretendemos es seguir nuestra línea de trabajo para seguir disfrutando de este trabajo que hacemos día a día y, a la vez, seguir trabajando a través de proyectos sociales con personas tanto con y sin diversidad funcional. Además, lo que pretendemos también es ayudar a perros que tengan problemas y mejorar su reeducación. Esa es la parte fundamental de mi compañero Adrián. Y, finalmente, lo que sí que pretendemos, que es nuestro objetivo, siguiendo disfrutando y haciendo nuestro trabajo día a día, es mejorar y seguir reeducando y difundiendo los valores de respeto y de educación para mejorar granito a granito un poquito la sociedad y, sobre todo, en los ámbitos que a nosotros nos otorgan. Sin más, muchísimas gracias y es un gran honor este premio. Gracias.